11 y 19 minutos aquí en la ciudad de la plata provincia de buenos aires argentina desde mi balcón para todo el país a través o el mundo porque no como es el caso de él a través de nuestro sitio web www.fmoasis.com momento de escuchar a una persona que realmente tiene una trayectoria y una trascendencia internacional él es comunicador periodista nació es argentino nació en villa santa rosa en córdoba allí por el año creo 1972 y desde el 1997 radica en estados unidos él manifiesta que no ha tenido ninguna experiencia mística ni epifania sólo constantes momentos de darse cuenta de romper sus moldes mentales y ver más allá de lo que pensaba que podía haber pero lo que sí fue revelador para él fue un curso de milagros que tuvo un especial efecto en su vida y tras ese curso se ha dedicado a compartir sus ideas viajando por todas las ciudades de latinoamérica por españa por eeuu realmente una trascendencia importantísima él ofrece seminarios charlas va a estar en la argentina dentro de dos meses difundiendo y comunicando su mensaje que es el de vivir una vida más simple hoy donde se vive alocado a lo videoclip como digo yo vertiginosamente donde nadie se para a pensar a respirar a descansar a pensar en uno mismo bueno julio bebione es autor de nueve libros de temáticas espirituales a él no le gusta que le digan coach espiritual ahora le vamos a preguntar qué es un coach espiritual y si él lo es alguno de sus libros más importantes es vivir en la zona qué maravilla mis primeros pasos en la espiritualidad abundancia vivir sin miedos silencio vivir en el espíritu su último libro que salió hace unos meses se llama la vida en cinco minutos y que es el libro que lo trae aquí al país a miramar más precisamente va a estar en miramar en un complejo muy lindo tres días donde lo pueden escuchar compartir con él sus charlas y su mensaje esto de tener una vida o vivir una vida más simple la verdad que es un honor para mí presentarlo y poder compartir con ustedes amigos y escucharlo y aprender estoy hablando de julio bebione que desde eeuu vía skype nos va a contar un poco su su historia sus vivencias y charlar un rato con él julio buen día guillermo lópez ruff te saluda cómo estás guillermo muy bien encantado de saludarte bueno qué gusto y te agradezco mucho tu tiempo y tu sencillez y estar aquí hoy bueno vos estás en donde nueva york ahora hoy estoy si esta semana bueno este mes si este generalmente agosto es el mes que que no viajo ajá entonces coincide con vacaciones en una parte del en el norte donde estamos y bueno con el regreso también de vacaciones para el sur entonces aprovecho yo también me quedo quieto bien pero ya a partir del mes que viene comienzo a viajar hasta fin de año bien julio y qué diferencia horaria hay allá por ejemplo qué qué hora tenés son las diez y veintiuno de la hora menos creo no es una hora sí porque aquí son las once y veinte así que estamos bien pensé que tenemos dos horas de diferencia pero no sé cuándo comienza creo que a partir de del verano de ustedes bien bien pensé que te había hecho madrugar así que bueno me quedo tranquilo que no está muy bien sólo que sábado es un día que me levanto generalmente más tarde así que estoy casi recién levantada bueno así que te agradezco esto esta charla esta charla y estos minutos que vamos a tener bueno julio la verdad que he recorrido un poco tus libros tus temas tengo una tía que es fanática que después te voy a pedir que le mandes un un saludo así que mi hermana también hoy me entero que mi hermana te sigue así que la verdad que tus temas son muy reales y la verdad y y muy actuales en vos yo como disparador digo vos planteás vivir en la zona y que es vivir en la zona julio vivir en la zona fue el primer concepto que se me ocurrió de hecho fue el el inicio de todo este camino hacia afuera no este camino lo había hecho hacia adentro había sido personal sí y cuando asistía a los grupos yo tenía veintiséis veintisiete años recién llegaba a eeuu había llegado a los veinticuatro sí me daba cuenta que la gente asistía a los grupos entre comillas de espiritualidad o de temas espirituales buscando soluciones reales para sus vidas no buscando informarse como quién va a estudiar geografía o una carrera lo que buscaba eran soluciones reales y veía que bueno había mucha información pero nadie la usaba porque la gente seguía sufriendo igual o peor la próxima vez que la veía ajá entonces dije bueno acá hay un problema de comunicación y yo he sido muy curioso desde los desde nada desde que nací es he sido el el fastidio de muchos por no parar de preguntar y me volví en el fastidio de los grupos porque no paraba de preguntar entonces la gente en los grupos que veía que preguntaba lo que ellos querían preguntar pero no sabían cómo o no se animaban me dijeron por qué no haces un grupo y así comenzó entonces como empezó a llegar mucha gente joven la mayoría de veintes ahora de treintas dije la 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 digamos lo que tenemos que hacer es conectarnos realmente con nosotros que es con nuestro espíritu con esa otra parte que por falta de de haber trabajado en ella o por por mala instrucción también creemos que no está en nosotros pero hay una parte en nosotros que es súper inteligente que es brillante o sea no tenemos que preguntar tanto afuera claro pero si yo le llamo espíritu a los más jóvenes les resulta raro porque les resulta a algo extraño le resulta a mis padres a mis abuelos a la iglesia eso te iba a decir está muy ligado muy pegado al tema religioso también entonces digo cómo yo puedo romper eso porque realmente es muy importante que lo descubramos pero la el velo con que se le ha puesto a nivel a nivel de información hace que distraiga ajá entonces se me ocurrió la zona y dije bueno la zona es una parte que está en nosotros que es la que nos permite conectar con esa otra energía que generalmente le llamamos dios y ese concepto pegó muy bien y vi que con de a partir de mencionarlo así los más jóvenes se enganchaban con la idea entonces se me ocurrió escribir un manual a la gente que llegaba al grupo que se llamaba vivir en la zona y en vivir en la zona es una reducción muy reducida de un curso de milagros que es uno de los libros ya escritos pero que tiene tres mil páginas y que a veces es muy complicado de comprender para para quien está realmente buscando una solución hay gente yo siempre digo que la gente que busca soluciones espirituales no compra libros para leer compra libros para encontrar una solución no son libros de lectura son no son libros de entretenimiento no son libros para pasar el tiempo son libros para encontrar respuestas si no se compran novelas verdad claro y bueno y hasta ahí había llegado el concepto pero no había pasado a mayores y en ese momento a ver me había dado cuenta que esta era mi pasión como seguramente descubriste que la radio era la tuya pero llega un momento en la vida que uno dice bueno pero cómo hago para poder hacer este camino y vivir de esto porque si solo hago esto tengo que generar dinero viviendo de esto bueno qué tema julio y cómo el entorno te acompaña a tomar esa decisión porque a veces no te acompaña si pero ahí está ahí está la cosa o escuchas el entorno o te escuchas voz y ese es un momento clave a ver claro mi entorno creía que yo estaba absolutamente loco primero porque iba iba a dedicarme a hacer algo para lo cual no aparentemente no había nacido pues yo no había nacido para otras cosas para trabajar en los medios y por otro lado porque bueno a ver quién vive de esto claro y dije bueno esa pregunta me la hice yo quién vive de esto y dije bueno fíjate en eeuu hay toda una generación de los años desde los años 70 que hoy por ejemplo wendayer que tiene casi 80 años vive de esto entonces qué hizo wendayer bueno escribió libros y se ofreció dio conferencias estuvo dispuesto dije bueno eso es lo que tengo que hacer pero cómo hago un libro entonces mira y ahí fue realmente cuando todos los caminos se abrieron porque yo no tenía idea de cómo seguir pero confía en que esa otra parte que todos tenemos podía mostrarme el camino porque esa parte es más inteligente es 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 como un vigilante interno que sabe todos los secretos entonces a los tres meses en el que yo consistentemente mantenía mi intención de hacer este camino que es el que estoy haciendo aparece una periodista la revista de perdón de la agencia efe agencia de noticias jefe de españa si estaba buscando opiniones sobre cómo la gente buscaba a dios fuera de las iglesias en la semana santa del año 2005 y bueno buscó mi opinión porque yo estaba con este grupo y ella vivía en miami entonces una de las personas la conocía ella etcétera sólo era una opinión que iba a ser parte de un reportaje pero en la conversación ella se encantó con el tema y demás me pregunta si tengo un libro yo le hablo de mi intención de tener un libro pero algo ocurrió que ella entendió que yo tenía un libro y sale publicado a los dos días un cable de efe que decía bebión establece contacto directo con dios el nuevo libro caramba qué disparador entonces yo me entero estamos hablando aún no había google no internet era como es hoy ni facebook ni nada de esto se me entero porque me llaman de tele mundo que es un canal nacional aquí en español sí para pedirme que si pudiera el programa de la mañana hablar del libro y yo pregunto pero qué libro ellos me dicen bueno el que recibimos un cable de efe dice que tiene un libro hice una pausa y dije bueno ya la vida se está poniendo cómplice de mi destino y dije ah el libro el libro sale en un mes hubo un problema con la editorial y decidí publicar vivir en la zona que era aquello que yo había hecho para los 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 integrantes nuevos del grupo y de ahí todo comienza entonces vivir en la zona ha sido realmente el el primer bebé de esta familia y el que bueno el que ya tiene familia también y ha crecido y me ha hecho abuelo en ocho años ha permitido hacer este camino pero no solamente es el libro creo que jugó un rol muy importante en la confianza de poder escucharme y obedecerme a lo que siento más allá de lo que el entorno puede opinar ahora julio pregunta y cómo hacemos para conectarnos o cómo es posible esta conexión real entre las vivencias cotidianas y la espiritualidad porque viste que como que no hay tiempo yo el otro día pensaba y charlaba con amigos no tengo tiempo uno no en realidad no tiene el tiempo pero no dispone para ver una película para descansar para estar en silencio que un poco lo planteas esto de estar en silencio y que mucha gente no lo quiere hacer porque tiene miedo a escuchar su voz interior que a veces no es muy buena por sentido común y prioridades todos nos damos tiempo para comer aunque sea 10 minutos pero nos damos tiempo para comer porque si no comemos sabemos lo que ocurre posiblemente no tengamos energía para el resto del día y etcétera no si entendíamos todo lo que nos perdemos por no detenernos 10 minutos para nosotros por día y quedarnos quietos y hacer silencio y escucharnos y dejar ir todas las historias crueles que no son verdaderas que nos contamos entenderíamos que las consecuencias son muy graves entonces yo creo que todavía no hemos puesto la vida espiritual en el lugar que realmente merece la vida espiritual creemos que la vida espiritual tiene que ver con una elección para algunos en esta vida y que tiene que ver con un camino que es una opción cuando en realidad el futuro profesional físico mental en nuestras relaciones todo está determinado por realmente conectarnos con esa fuerza interna que es la que nos puede guiar entonces yo creo por eso me dedico a hacer esto me dedico a yo digo que soy un maestro de jardín de infantes en un tema que nunca se trató porque incluso cuando ha habido información ha sido desinformación en digamos mi mensaje es todos podemos realmente conectarnos con nuestro espíritu el mensaje relacionado al espíritu ha sido si no te conectas con tu espíritu no vas a tener una mejor vida y y dios te va casi claro la gente dijo yo no quiero eso porque no quiero que me que me lleven de los pelos a la iglesia claro entonces bueno yo creo que este este entusiasmo que yo quiero crear con mi trabajo y es es posible no necesitamos tanto es más necesitamos mucho menos de lo que en otras circunstancias la vida nos ha pedido no necesitamos estudiar no necesitamos buscar a nadie no necesitamos ir a ningún lugar lo que necesitamos es aprender a quedarnos quietos a tener un contacto con nosotros a conectarnos de verdad con nosotros y aquí aparece la pregunta que siempre se hace y es cómo me conecto conmigo claro entonces la respuesta es lo mismo que haces en la vida diaria para conectarte con otros por ejemplo si tú tienes un buen amigo sí bueno le dedicas tiempo eventualmente lo llamas sí le dedicas un día para ir a comer le dedicas pensamientos buenos le dejas pasar sus errores porque es tu amigo hace lo mismo que haces por tu amigo pero por vos eso mismo hacerlo por vos ya sabes hacerlo entonces empecé a crear una relación con vos mismo dejate pasar es decir cuando te equivocaste no estés tres días castigándote porque no deberías haber ido ya está ya pasó hacete amigo acordate de vos acordate como como lo mismo que haces con el amigo aunque sea una vez a la semana anda a darte una vuelta con vos y escuchate y conversar con vos a ver qué necesitas no esperes tener 60 70 80 para decir qué es lo que quería y claro aparecen las cosas de los 20 que no hice y y bueno se acumulan el tiempo y el peor castigo de estos tiempos creo sí es que perdemos tiempo entonces el tema que mientras más tiempo pasa la vida no tiene mil años por ahora vivimos hasta los 100 100 y algo con mucha suerte entonces aprovechemos el tiempo si no si no nos preguntamos qué nos gusta qué queremos cómo podemos hacerlo a los 20 lo vamos a preguntar a los 30 pero cuando miramos para atrás ya son 10 años menos claro y el tiempo es el principal castigo entonces no perdamos tiempo bien si recién prendes la radio estamos charlando desde mi balcón con julio bebione él es periodista comunicador coach espiritual ahora le vamos a preguntar que es el coach espiritual él está en nueva york muy gentilmente nos está contando o nos está enseñando a vivir una vida más simple es autor de nueve libros va a estar en octubre con una gira casi de 15 días va a estar en córdoba en buenos aires en miramar bueno y la verdad que julio es impresionante charlar con vos a ver vos este este conectarse con el espíritu tiene que ver también con estar ordenado internamente no es cierto vos hablás es una diferencia si uno está ordenado internamente va a estar ordenado externamente y si así como es adentro es afuera estaba esta vieja idea que como es arriba es abajo entonces la única solución era llegar al cielo pero en realidad esa versión está está mal equilibrada es como es adentro es afuera entonces si adentro hay turbulencias no tengas duda que aunque los demás tengan buena cara vamos a ver que tiene mala cara y que todo va a estar en contra tuyo pero si por dentro no hay orden no significa que afuera va a estar todo a tu gusto pero si estás ordenado podés distinguir entre si decir sí decir no entre ir no ir entre tener una mirada amorosa pero no no reaccionar entonces creo que el orden interno es básico es es más si todos hiciéramos un poquito de trabajo espiritual poquito esto de detenernos aunque sea unos minutos al día te aseguro que hay muchos niveles que los gobiernos invierten mucho dinero en en bajar como de criminalidad de violencia este de problemas con alimentación que cambiarían porque de verdad nos tratamos como enemigos de nosotros mismos y de los demás si empezáramos a ser mejores amigos de nosotros mismos resultaría mucho más fácil ser amigos de los demás lo que pasa de julio que digamos nos han educado y el mundo en donde vivimos es como que uno está siempre inconforme no es cierto está inconforme con uno mismo y por ahí también lo traslada a su entorno y siempre esa necesidad de querer llegar a un objetivo que a lo mejor no es el que te dice tu voz interior es el que te dice el entorno y eso también genera que uno no esté ordenado internamente cómo hacemos para estar ordenados internamente dos cosas de las que vos marcás que me gustaría hablar la primera es que no tenemos que renunciar a tener metas y creo que la pasión por por conseguir nuevos espacios y nuevos nosotros es importante pero que eso tenga que ver con nosotros es decir que las ganas que tenga de mudarme a una casa nueva sea cuando realmente sienta ganas y no cuando deba porque imagínate en este momento de mi vida y porque ya debo o si quiero estudiar una carrera que sea la carrera que te encante no la carrera que debas estudiar porque entonces yo creo que eso es importante no vivir una vida más siempre no significa renunciar a disfrutar el mundo sino que el mundo que le pongamos impulso que le pongamos intención tenga que ver con lo que realmente queremos que no coincide claro bueno sí sí perdón perdón sí pero marco esto porque creo que es muy importante pues decías algo como bueno hemos sido educados sí es cierto hemos sido educados pero si alguien está escuchando la radio es porque tiene capacidad de discernir información y tiene al menos más de 12 o 13 años podemos elegir nosotros educarnos diferente entonces es cierto hemos sido educados de una manera pero hoy que cómo queremos educarnos nosotros si seguimos pensando que tiene que cambiar la televisión que tiene que cambiar la programación de las radios que tienen que cambiar la industria del cine bueno estaremos aquí otros otras cuantas encarnaciones tratando de esperar que la cosa cambie ahora si hoy que es sábado digo bueno momento esto fue lo que aprendí pero que quiero hoy para mí y si no lo sé lo aprendo entonces como no lo aprendí de mi familia no lo aprendí de la ciudad donde vivo voy a empezar a meterme en google y a ver cómo hago yo para poder aceptar a la persona que no puedo aceptar y por lo menos me entero de cómo lo hace la gente en otro lado del mundo y empiezo a cambiar mi educación yo creo que el tema responsabilidad es un tema clave y especialmente en latinoamérica donde seguimos esperando que los líderes los gobiernos o los jefes cambien nuestras vidas y no es así tenemos que ser nosotros mismos bueno es así si lo queremos porque la vida es como la queremos pero no es no esperemos tomando agua pensar que nos vamos a emborrachar porque porque no es decir es agua entonces no pensemos que tratando de cambiar los gobiernos y las instituciones vamos a hacer cambios en nuestras vidas y mira ambos somos argentinos si cuando ya hemos pasado más de dos décadas miramos hacia atrás y vemos como más o menos las décadas se repiten en muchas cosas especialmente en nuestra economía no hay como una es verdad bueno entonces si no nos ha funcionado y los presidentes son diferentes si no nos ha funcionado cambiar las los líderes empezamos a cambiar nosotros es decir yo creo que la gran parte de la de la conciencia que sostiene el país en una gran parte toda la conciencia que sostiene nuestros países está determinada por nosotros que somos quienes somos conscientes entonces el trabajo es individual bien julio te llevo a otro plano y a una reflexión tuya que leí ayer que me pareció muy interesante que decís todo el tiempo con todas las personas en cada encuentro tenemos la oportunidad de sanarnos ofreciendo amor y te quiero decir que a mí me resulta difícil porque bueno si calculo que a nuestros oyentes a todos es difícil no cierto porque esto del perdón que vos también lo charlas y lo planteas a veces es cierto no nos daña internamente es cierto que el perdonar te libera y te hace una vida más equilibrada o más tranquila pero es difícil julio si mira vamos a hablar de eso porque es muy importante por favor hemos hemos creado una versión un poco idílica y maravillosa y muy lejana de la palabra amor y yo creo que claro si te estoy odiando lo más probable es que no te pueda amar y si te trato de amar cuando te odio lo más probable es que ponga una cara de que te amo o diga palabras de amor pero no me sale yo creo que tenemos que poner las cosas en la tierra y decir bueno cómo yo puedo amar una persona cuando en realidad no puedo ni mirarla bueno primero dejando de mirarla para porque si la miras te enganchas digamos la pregunta que nos podríamos hacer es cuál es el mejor pensamiento que yo puedo tener hacia esa persona o esa situación el mejor pensamiento en este momento para alguien que odio es desear no verlo bueno eso es el mejor pensamiento cuando no lo vea por unos días quizás tenga un mejor pensamiento y así voy eligiendo la mejor forma que tenga de ofrecer una actitud amorosa no significa tener la actitud de madre teresa que de hecho ni siquiera madre teresa la tuvo porque es imposible es decir es una cuestión energética no podemos irnos de lo duro a lo blando en en dos minutos hay un proceso entonces entender que ese proceso ocurre que es lo que se llama perdón uno va deshaciendo todas estas barreras internas de miedo de enojo pero a partir de consecuentes decisiones de ver algo mejor de lo que estabas viendo anteriormente bien no es un salto es una caminata es como un músculo que lo vamos ejercitando exactamente exactamente y lo curioso es que como es un músculo que se ejercita cuando lo ejercitas para uno te sirve para otros porque cuando te decides ver lo mejor en tu trabajo porque cada vez que llegas a tu trabajo te enoja bueno mientras vas tratando de crear esta experiencia con tu trabajo de ver lo mejor que puedas ver no lo ideal pero lo mejor que puedas ver vas a ver que volvés a tu casa y si había alguien que no te gustaba tanto también vas a empezar a verla mejor porque es una son los mismos ojos que se van educando entonces nos sirven después para el resto de nuestra vida bien estamos charlando con julio bebione él está en nueva york aquí desde mi balcón a través de fm oasis el periodista argentino comunicador ha escrito nueve libros la verdad que es es un fenómeno julio tengo que decirlo así es un orgullo para mí poder charlar un poco con con vos que nos dispongas tu tu tiempo nos prestes tu tiempo para charlar aquí y contarle a nuestros oyentes en la ciudad de la plata hay mucha gente online te voy a pedir antes de seguir charlando le mandes un saludo a graciela y a juan carlos moltero que son fanáticos tuyos que nobleza obliga me han ayudado mucho a contactarme con vos agradecer a graciela gaitani verdad gracias a gaitani y a juan carlos moltero sí bueno ellos estuvieron en el retiro del año pasado en en algún lugar de la playa y creo que nos volvemos a ver este año además son dos muy buenos amigos que quiero mucho claro con no sólo saludos abrazos para ellos bueno si tengo entendido que van a ir a miramar ellos que exacto nos vemos en miramar bueno y tu hermana que está en el sur está en treleuas escuché en puerto madrid es verdad amelia que lindo es puerto madrid es muy lindo yo todavía no he ido pero se ha tomado a mira hizo con su esposo y escucharon su voz interior y se fueron este al sur porque estaban cansados de vivir aquí en la ciudad de la plata que se vive de un ritmo alocado y no les está yendo bien porque están siendo han logrado un equilibrio emocional que es muy importante y vuelvo al tema de escuchar la voz interior no es cierto que muchas veces uno no la quiere escuchar y por qué no la escuchamos julio bueno porque creemos y esta es una vieja idea también acerca de dios de que la voz interior es la voz de dios es decir es esa voz que lo sabe todo creemos que dios puede querer para nosotros algo que es peor de lo que nosotros hemos elegido es una idea descabellada pero es basada en esta idea de que dios puede castigarnos y que bueno que dios quiere nos ha visto todo entonces no en algún momento nos va a recriminar eso que hicimos a escondidas y no lo hicimos bien o ese pensar mal pensamiento que tuvimos entonces yo creo que es cuestión de confianza por eso yo impulso y cuando tenemos por ejemplo retiros que es cuando realmente uno puede hacer una experiencia más larga a que no solamente la escuchen sino que prueben a ver por ejemplo si su hermana sintió que tenía que irse al sur si se va y se da cuenta de la diferencia de vida ya esa experiencia alcanza para que empiece a confiar en su voz interior entonces la voz interior no es una no es un recurso que nosotros podemos estudiar es una experiencia que tenemos que tener una vez que tú decides hacer algo que yo llamo milagroso no ha podido hacer este camino escribiendo libros cuando todo el entorno decía que no el hecho que tu amigo tu hermana se ha ido al sur cuando quizás había muchos que decían pero cómo te vas a ir al sur pero el hecho que uno pueda desafiar lo que dice la mente que está representada en el entorno y seguir su corazón y corroborar que eso era real no hay vuelta atrás bien y ya para ir terminando julio porque te he robado algunos minutos de la charla establecida contanos un poco esto vos hablás del gps interno si bueno eso tiene que ver con esto de que estamos hablando de seguir la voz interior así como se la vivir en la zona en su momento para para ejemplificar o poner gráficamente la idea de que hay una parte nuestra conectada con dios uso la analogía del gps para hablar de la intuición porque también la intuición tiene esta cosa un poco de brujos de que bueno algunos son intuitivos entonces mejor voy y le digo a alguien que me diga lo que me pasa a mí o voy le digo a alguien que me diga dónde tengo que ir que tengo que hacer que tengo que decirle pero tengo que divorciar o no yo cuando escucho estas cosas y digo a ver tenemos toda la sabiduría porque además la sabiduría es nuestra porque hemos vivido la experiencia porque hemos estado en esa relación como yo puedo ir en 15 o en 30 minutos a preguntarle a alguien si me tengo que divorciar o no es una locura entonces bueno y dije bueno como y ahí y yo he hablado mucho de la intuición pero parece que aún cuando hablo de la intuición la gente dice no pero eso es para algunos que vienen más desarrollados o para los buenos entonces dije bueno todos tenemos un gps un gps es un instrumento interno que conoce el camino y al igual que los gps le tenemos que indicar a dónde ir y no sabemos cómo llegar y en los guía entonces esta esta versión del gps permitió que mucha gente empezara también a tomar acción desde su corazón y si por ejemplo querés cambiar de trabajo o no sé lo que se te ocurra hacer en tu vida que realmente lo desees que realmente tenga que ver contigo porque cuando lo piensas te sientes muy bien pero no sabes cómo que es lo lógico porque no sabes cómo porque no lo has vivido lo que debes hacer es tenerlo claro y empezar a preguntarte antes de tomar una acción es esto lo que debo hacer es ese lugar o pensarlo y si ese lugar o esa o esa respuesta te trae bienestar y no hablo del bienestar cómodo sino de realmente de gozo de paz interior entonces empezar a confiar en las respuestas del corazón y desafiar lo que supuestamente dice la mente que está basado en caminos que otros han recorrido pero el gps que está arriba y tiene un satélite sabe todo mi gps sabe cómo en tres años yo voy a poder llegar al lugar que quiero llegar y quizás me si si me pongo las pilas y me en el medio me compro un auto nuevo que va más rápido llevo en dos años pero el gps sabe no lo sé yo entonces te voy a empezar a confiar entrenarme a escuchar mi corazón y no solamente escuchar el corazón sino no prestarle tanta atención a las voces que no son del corazón que bueno eso y me gusta como conclusión y resumiendo un poco la charla julio digamos hagamos caso a nuestro gps escuchemos a nuestra voz interior busquemos el momento para estar tranquilos acompañado de una buena respiración no cierto porque uno a veces no vamos a respirar esto con el yoga se mezcla un poco pero porque creo que hay un desconocimiento importante pero en realidad el buscar el bienestar incluye eso el estar tranquilos no vamos a transitar una vida tranquila cuando nosotros internamente estemos tranquilos trabajo muy difícil que me cuesta a diario julio porque yo me sueno de lojar bastante así que este quizás a través de tu charla haya una bisagra en mi vida y espero que en muchos de nuestros oyentes siguiéndote porque es muy interesante tu forma y tu propuesta para vivir mejor no es cierto o sea cada vez que te vas a enojar es porque no tiene nada que ver con con lo externo tiene que ver con que hay un pensamiento tuyo que no coincide con lo que está habiendo afuera pero el pensamiento es tuyo entonces eso es muy importante saberlo no lo que me enoja no está afuera lo que me enoja está en mí porque hay un pensamiento en mí que dice que esto debería haber sido antes que esta persona debería haberme dicho esto que etcétera que el mundo debería ser de alguna manera como yo lo pienso entonces como el tema es un pensamiento lo que tenemos que cambiar no la persona y el pensamiento realmente encierra un montón de vamos a decir entre comillas tecnología que no conocemos la más cercana para lograr cambiar un pensamiento es primero haciéndose cargo y segundo respirando profundo respiración lo que hace es movilizar energía en el cuerpo y el pensamiento es energía no es no es una imagen no es una opinión esa es la forma que nosotros lo hemos entendido lo hemos podido explicar el pensamiento pero el pensamiento es una energía por eso a veces duele el corazón o duele el estómago porque es una energía que está en el cuerpo entonces en el momento en que me voy a enojar a de ahora en más voy a reconocer que hay algo que me enoja que no tiene que ver con lo que está pasando afuera que tiene que ver con una expectativa mía y la voy a aceptar y la voy a soltar con una respiración esto no te va a cambiar la vida pero va a cambiar esos cinco minutos de vida que va a ser un cambio eventualmente en el día y te va a entusiasmar a seguir dando dando respiraciones profundas que bueno que bueno julio la verdad este palabra tras palabra tuya es una enseñanza te agradezco muchísimo estos minutos ya van casi media hora de charla nos hemos extendido todos aquellos que lo quieran seguir a julio entren a www julio bebione bebione es primero con belarga después con becorta puntocom y ahí lo pueden seguir bueno él va a estar en a ver vas a estar en córdoba el 17 18 de octubre el 21 de octubre en buenos aires y 24 25 26 en milamar que tengo entendido que quedan seis lugares nada más para milamar seis lugares si quedan poquitos así que bueno este investigación es muy bueno y el 28 también volvés a capital así que bueno yo voy a ver si puedo llegarme a a capital eh julio para vernos y escucharte ya estamos conectados te conectas por por correo y y estoy recordando algo muy importante porque no lo tengo presente pero mirando a ustedes aquí la catedral de la plata en el en el website de la cosa sí de la radio sí eh eh mi primera vez que hice un seminario digamos la primera vez que cumplí el sueño de poder hacer mi camino fuera de eeuu fue en la plata mi primer seminario fue en la asociación de reiki en serio que planició en elba santo líquido en el año 2005 cuando de hecho aún el primer libro no estaba editado mirá que bueno es una señal entonces esto estamos estamos estoy cerrando círculo con voz así que me encanta eso que bueno bueno ese es otro tema de cerrar círculos para otra charla la verdad que hay muchísimos temas eh a mí me interesaba escucharte conocerte y que nuestros oyentes aquí en la ciudad de la plata a través de mi balcón te puedan conocer y bueno y y de alguna manera aportar un granito de arena a estar mejor a vivir tranquilos que hoy por hoy es difícil no es cierto yo siempre digo que este programa a través de la música las charlas eh la idea es desconectarse un poco sacar ese enchufe que tenemos el de lunes a viernes y estar un poco más relajados para para gozar un poco más el fin de semana y la verdad que escucharte a vos julio ayuda o es un es un buen canal también no cierto a estar tranquilo gracias por el espacio porque creo que en los medios es donde vemos las nuevas iglesias son los medios de comunicación de ahí nacen las nuevas ideas así que y nace todo nace la forma en que vemos el mundo porque la gente le crea todo todo lo que vos digas guillermo la gente te lo va a creer así que es importante que digas cosas que bueno que ayuna a construir el mundo como lo estás haciendo bueno muchas gracias julio bueno y a todos los oyentes a buscar todos los libros de julio eh y sobre todo este último que llama la vida en cinco minutos que lo va a presentar aquí en en el país este así que bueno en otro momento charlaremos también julio me parecía que resumir o toda tu historia y todos tus temas eh y no abocarnos a solo un libro no es cierto que está todo este conectado una pregunta seguí tenés mesa de luz al final o no porque tenés por ahí que no tenías mesas de luz no no tengo mesa de luz dónde le diste ah viste no 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 te escuché y me pareció muy interesante el dato de la mesa de luz este no no tengo mesa de luz no tengo mesa de luz porque me distrae mucho y y mejor dormir en un lugar donde uno va a dormir claro y tiene que ver también con una vida más sencilla no es cierto no tengo mesa de luz no tengo televisor no tengo en el en el lugar donde duermo bueno tengo mi ropa porque el el placar está dentro del cuarto pero pero nada más bien bueno julio te agradezco enormemente todos estos minutos más de treinta este a mariana también le vamos a agradecer que hizo las gestiones para contactarnos con vos en miami está ella mirá que bueno 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 este te agradezco enormemente este contacto y bueno estaremos en contacto nuevamente y espero poder irte a conocerte cuando estés aquí en capital nos cruzaremos saludos también a graciela juan carlos y a tu hermana en el sur dale gracias julio un abrazo grande gracias